Capítulo 3. La fusión de dos culturas. Don Juan pronto se dio cuenta de que su amor por la comida mexicana no sólo lo había transformado a él, sino también a la forma en que los españoles y los mexicanos se veían y se relacionaban. Él había creado un puente entre dos culturas a través de la comida y su ejemplo inspiró a otros a seguir su camino. La comida mexicana y la cultura. Españolas se fusionaron para crear algo único y maravilloso y Don Juan se convirtió en un héroe para ambas culturas. Su amor por la comida mexicana había cambiado para siempre la historia y las relaciones entre las dos culturas.